Sonia, ¿qué crees que Deddy heredó de ti? Pues Deddy heredó de mí la alegría, la parte musical, porque musicalmente Deddy es todo música. Desde que tendría algunos ocho meses, que todavía no caminaba, yo la subí en una mesa y bailaba y bailaba y bailaba. Y esa era mi forma de ser desde pequeña también con papá Candito, que comencé con él a los ocho años. Y Deddy, ¿cómo fue Sonia como madre cuando eras pequeña? ¿Qué recuerdos tienes de ella, así de la niñez? Como es ahora, igualita. Mami era, es, porque no se ha muerto, ¿verdad? Está aquí, súper estricta, siempre lo ha sido. Pero una de las cosas que más yo admiro de Mami, y yo creo que yo lo heredé mucho, es su honestidad y su sinceridad. Bueno, pues Sonia, dices que ella heredó de ti la música y trabajaron juntas en la música. ¿Cómo fue vivir junto a Deddy la carrera musical? No fue fácil. No fue fácil. No fue fácil. No fue fácil. Porque ella tenía sus ideas. Y cuando ella tenía 12, 13 años, que la gente la llamaba a la salserita, que nosotros sabíamos que ya era una adolescente, que empezaron a crecerle todas sus cosas, pues yo la tapaba y la vestía como una niña y ella no quería. Tú me debiste haber hecho esa pregunta a mí, realmente. Fue porque no fue fácil. No fue fácil ser su empleada y su hija. ¿Y cuál fue la enseñanza o el consejo más grande que te dio? Siempre variaba mucho por que yo fuera organizada, que fuera estructurada, que fuera disciplinada en lo que hacía. Ella me enseñó un respeto por lo que yo hago, que no iba a una tarima a hacer el ridículo, ni a que se me olvidara una canción o no estar preparada para llenar las expectativas, ¿verdad? De lo que el público estaba esperando de uno. Pero también era muy estricta en los valores morales. Ella no le gustaba que uno se vistiera de una forma, no le gustaba que uno actuara de una manera. Ella quería que yo fuera bien lady en todo momento, que me vistiera de la forma correcta, que actuara de la forma correcta, que supiera separar lo que es el trabajo de la diversión. Porque generalmente cuando una persona va a una actividad donde hay música y hay bebida, lo que tú vas es a divertirte. Y ella siempre me recalcaba, usted no va a divertirse, usted va a trabajar. Así que cuando venían los nenes guapos a sacarme a bailar, no me dejaba. Así que pues, con el primero que me dijo cuatro cosas lindas en esta oreja, pues me casé y fue mi primer hijo. Sonia, ahora te ríes, pero en aquel momento... No, no, yo era derechita, derechita. Caminaba conmigo, pero derechita. Mira, ¿y cómo ves ahora a Deddy como mamá? ¿Qué cosas que tú le enseñaste ves en ella ahora, en su rol de madre? No, ella es muy buena madre. Ahí sí es verdad. Ella como madre es... Y tan estricta como yo con usted. Es estricta con Diodoné. Lo mismo que yo le hice a ella, que faldita no tan corta, eso está muy corto, ¿entiendes? Verdad. Igualitita a mí, así que no me critiques. Ok, vale. Uno nunca deja... Los hijos pueden crecer y siempre son los hijos. ¿Qué consejo todavía tú le das a Deddy y a tus otros hijos? Pues es que Deddy... Yo tengo cuatro hijos. Son tres hembras y un varón. Pero... Deddy se preocupa. Ahora mismo tiene tantas cosas que hacer en agenda que ya tú ves, llegó un poquito tarde aquí porque tiene dos escuelas, además de las radios. Y si la llaman a cantar y a hacer un show, también va a animaciones. Esta niña... Y yo le digo, cógelo con calma. Porque tú sabes, yo tengo la edad que tengo y todavía estoy tocando. Y si me llaman para un baile voy y lo toco. ¿Y no tiene arrugas en la piel si se dieron cuenta? Ah, de verdad, porque tú me miras con ojos de nena linda. Pero es que no tienes arrugas en la cara. No tiene arrugas en la cara. Pues ya te me podría casar otra vez. Pues sí, como te iba diciendo. ¿Está abierta el amor? Ah, perdón. ¿Está abierta el amor? No, ya... ¿Qué sé yo? Y la relación de tus hijos con tu mamá. ¿Cómo eres? Excelente. Excelente. Ellos la llaman, hablan con ella. Yo no me doy ni cuenta. Sí. Porque no me lo dicen a mí. No me dicen, mira, voy a llamar abuela. No, ellos tienen contacto directo con su abuela. Ella es la que siempre se recuerda de los cumpleaños de todos. Cuando hay una fiesta. Pero mira, invita a fulanito que no lo has llamado. Entonces te dice, pero invita a fulanito. Y ella te llama por la izquierda. Mira, que hay una fiesta en Talcito. Le dije que te llamaron, pero... O sea, que ella es la que se encarga como que de unir la familia completa y estar ocupado de que todo el mundo se comunique. ¿Y esa relación con los nietos te ha cambiado a ti como persona en algo? Bueno, desde el principio, desde que Gigi estuvo aquí, que fue el primero, me ha cambiado de que es un amor diferente. Es más liberal con ellos. Sí. Es más liberal. Porque ahora, por ejemplo, tiene el novio y ella le dice, ah, pues tú conoces a ese muchacho primero bien, antes que te cases. A mí no me dijo eso. No, sí. Derechitas conmigo. Bueno, ¿qué consejos ambas le pueden dar a mujeres puertorriqueñas que están próximas a ser madres en esta coyuntura actual que vivimos? Pues mira, yo creo que la palabra favorita mía es balance. Que uno no puede perder el balance de nada en la vida. Hoy en día estamos viviendo unos tiempos muy difíciles, en donde a veces las mujeres quieren ser más mujeres, ¿verdad? Que madres. Así que yo creo que ese balance perfecto es lo que es ser buena madre, esposa, sacar tiempo para ti y que esa balanza no se incline para ninguno de los lados. Y Sonia, ¿qué consejo le darías a alguien, una mujer que está próxima a ser mamá? Que la sangre pesa más que el agua. ¿Ok? Que lo que viene por ahí, el hijo, es sangre de tu sangre. Es tu vida, parte de tu vida. Y aquel se encontró en la calle. Y el día menos pensado, en una discusión o en un pensamiento que tenga, te dice, bye bye, piojito. Pero el hijo está con uno hasta el final. ¿Ok? Ustedes fueron seleccionadas para hacer el rostro de una nueva campaña de supermercados selectos. ¿Qué ha significado para ustedes en esta temporada de las madres ser el rostro de esta campaña? Pues mira, yo pienso que es un honor haber sido seleccionada por la buena gente de selectos para hacer esta campaña. ¿Orgullosas? Claro que sí, bien contenta. Porque pienso que nosotras, ni mami ni yo, tenemos señalamientos negativos en nuestra vida pública y en nuestra vida privada, que somos personas, mujeres, trabajadoras, que hemos sacado nuestras familias hacia adelante. y que creo que somos quizás la representación de muchas mujeres y madres puertorriqueñas. y yo tengo los selectos al ladito de mi casa, que me voy a pies a hacer la compra y me encanta, no porque me hayan auspiciado. Son tremendas personas y tengo tremendas amistades allí y cuantos viejitos así como yo me lo encuentro allá de charachamos y decimos, mira que tremendo sitio. Excelente. Pues ahora les voy a hacer un ping pong y los voy a intercambiar. Les digo una frase y usted responde lo primero que le venga a la mente. Ok. Vamos una y una. Voy a empezar con Deddy. No, voy a empezar con Sonia. Ah. La cualidad favorita de Deddy. Cariñosa. Deddy. Diddy. Genial. Sonia. Qué mala maña nunca pudiste cambiar de ella. De Deddy. Qué mala maña. Es que no es una, son muchas. La pregunta está difícil. Deddy. Sonia. Todo. Sonia. Momento más feliz con tu hija. Todos. Deddy. Samuel David. Nos va a hacer llorar. Experiencia. Aprendizaje. Amor. Sonia. ¿Qué te ha enseñado tu hija o tus hijos? Deddy. Especialmente. Me ha enseñado a ser ella más fuerte que yo. Más valiente que yo. Hay muchas cosas. y Deddy. Recuerdo inolvidable con tus hijos. Ay, una vez que nos fuimos a Nueva York. Yo creo que fue la primera vez que fui a Nueva York con todos juntos. Estaba casada con el papá de Dilly y Dilly estaba bien chiquita y Samuel David estaba, tenía como algunos 12 años y estaba también Claudia, la hija de José y pasamos unas vacaciones espectaculares en Nueva York. Pues muchas gracias por compartir esas experiencias y felicidades en la campaña. Gracias. Gracias a ustedes. Y gracias a las electas.